¿Estás atravesando problemas muy serios con tu pareja e hijos y no sabes qué hacer? Aquí encontrarás la solución. Mega Escuela para Padres 2016, con el conferencista internacional Dr. Eduardo del Mar Santos Gutiérrez. Invitados especiales, escuelas y colegios estatales. Del 24 al 28 de octubre, hora de inicio, 6 de la tarde. Lugar, Coliseo Cubierto de Juliaca. Apuesta por una familia feliz. Ingreso libre. Mayores informes en oficina de Secretaría del Colegio Dentista Tubas Mar de Juliaca.